sean muy bienvenidos seres de luz y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje saludos somos el consejo arturiano estamos felices de ponernos en contacto con todos ustedes somos muy afortunados de poder llegar a tantos de ustedes en la tierra en este momento porque sabemos que esta es una calle de doble sentido recibimos a muchos de ustedes que se conectan con nosotros y estamos eternamente agradecidos por la oportunidad de conectarnos creemos que todos están llenos de un inmenso potencial y mientras nos esforzamos por ayudarlos a aprovechar ese potencial también comprendemos mejor cómo aprovechar el nuestro no somos una obra de arte terminada flotando en algún lugar del cielo sin un trabajo en progreso como tú queremos mejorarnos y convertirnos más en lo que realmente somos como seres de energía fuente y tenemos una gran deuda de gratitud con la humanidad por darnos la oportunidad de explorar sus viajes con ustedes cuando no respondes a nosotros a nuestras energías y nuestras transmisiones entendemos mejor lo que funciona y podemos volver esas estrategias contra nosotros mismos ahora a medida que avanzan y se convierten en los líderes de la humanidad que sin duda son queremos sugerirles que se vean a sí mismos con mucho que dar debido a todo lo que han aprendido a través de las acciones todos ustedes han aprendido mejores formas de trabajar con las energías porque han sido sus propios sujetos de experimentación has tenido éxitos y fracasos en tus viajes pero siempre has sabido cómo recuperarte y aterrizar de pie continuas elevándote en tu ascensión y a través de todo esto tienes mucho más que dar a tus semejantes y cuando les das todo lo que tienes también te vuelves más más hábil para lidiar con tus propias emociones pensamientos y cualquier energía con la que estés jugando en ese momento al prestar servicio creces y te desarrollas siempre recibes mucho más de lo que das y te sientes bien te sientes bien contigo mismo con tu contribución y tienes esa sensación de logro que solo puedes obtener ayudando a otros de la misma manera en que te hemos ayudado a ti y a otros ayudantes todos nos ayudamos unos a otros a volver a ser el uno el único al que nos referimos es por supuesto la fuente y es el mismo destino para todos donde quiera que se encuentren en su viaje se están convirtiendo en maestros y nos sentimos muy afortunados de ser parte de su ascensión una ascensión que no podría suceder sin ayuda pero que también tienen el mérito de haber podido lograr este es un viaje largo y siempre tuvo la intención de serlo porque todos obtenemos mucho más de este largo viaje que si llegarás a donde quieres ir de inmediato es algo en lo que pensar la próxima vez que te sientas frustrado con la humanidad y con la lentitud con la que entras en la quinta dimensión somos el consejo arturiano y hemos disfrutado conectarnos con ustedes canalizado a través de mensajes celestiales gracias por ver el video gracias por ver el video